Supongamos que a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, Cristo está haciendo una proposición de amor. Y te dice, mira, yo soy tu Dios, yo te voy a hacer feliz, yo soy providente, yo te voy a cuidar, yo conozco la cantidad de los cabellos de tu cabeza. Conmigo no te tienes que preocupar, si las aves del cielo no se preocupan por lo que van a comer, con ti más te tienes que preocupar tú. Jesús entonces en la Biblia, Dios nos da una carta de amor. Y la conversión es nuestra respuesta a decirle sí al Señor o a decirle después. Y un después eventualmente se convierte en un no, porque eventualmente te vas a morir. Como dijo el Padre, un mañana o un después o un...